Música Eres mi silencio, mi debilidad Eres lo que sueño, eres mi ansiedad Horas de pasión que tengo que ocultar Eres mi secreto, mi gran único secreto Eres tú, mi amante, mi amor secreto Mi debilidad, mi cómplice, mi confidente Mi necesidad de amar, de amar Eres mi motivo para traicionar Mezcla de placer y culpabilidad Mi rincón oculto en el celular Eres mi secreto, mi gran único secreto Eres tú, mi amante, mi amor secreto Mi debilidad, mi cómplice, mi confidente Mi necesidad de amar, de amar Oh, 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 oh Mi amante, inevitablemente Mi debilidad Mi cómplice, mi confidente Mi necesidad de amar, de amar Oh, 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 oh Tú, mi amante, mi amor secreto, mi debilidad Mi cómplice, mi confidente, mi necesidad de amar, de amar Tú, mi amante, inevitablemente, mi debilidad Mi cómplice, mi confidente, mi necesidad de amar, de amar De amar, de amar Tú